Bien, fijaros, el 112, el 112, ¿vale?, es el número de emergencia que tenemos ahora mismo en España cuando tenemos cualquier situación de emergencia, independientemente de que nuestro teléfono móvil tenga cobertura, no tengamos mucha batería, si no tiene la tarjeta SIM dentro, es decir, aunque nosotros no estemos dados de alta. ¿Cuántos de aquí tenéis teléfono móvil? Levantadme la mano. Un señor, un señor que descubrió el teléfono, un tal Ben o algo así. Bueno, pues ese señor, vosotros creéis que si tú le dices a ese señor que hoy día se usa más el teléfono para otras cosas que para hablar por teléfono, cuando llegue me da un toque, es más fácil de entender, un llama cuelgo, y ya sabéis que ha llegado y que está bien. Eso es algo también muy práctico y que cuesta cero euros, ¿vale? Bien, tenemos que tener en cuenta cuáles son las partes que tiene el móvil. El móvil puede tener una tapa, vamos a desmontarlo, no lo vamos a romper, tenemos la batería. Una vez que nosotros le quitemos la batería al móvil, este se va a apagar, lógicamente, cuando lo volvamos a encender nos va a pedir el código PIN. Ahora, ¿qué más cosas tenemos dentro del teléfono? Hay otra tarjeta o hay móviles que tienen dos tarjetas. Esta tarjeta, para los que estáis conmigo, que soy la mayoría de los cursos, os digo que es igual que un pendrive. Vamos a encender el móvil, vamos a meterle el PIN, el que lo tenga. En la pantalla podemos tener varios símbolos, que son como unas barras, es la de la cobertura. El símbolo de la batería también suele ser con la forma de una pila, esta llave es el bloqueo de la pantalla. El símbolo suele ser como un pequeño candado, que lo pulsamos y se bloquea. Tenemos el sobrecito. Estos son los mensajes. Yo, el teléfono que os recomiendo, con teclas y no con táctil, todos los teclados son completamente iguales. Los números tienen letras. El 2 tiene A, B, D, el 3, D, E, F y así sucesivamente. Bien, pues tocarlo a ver si vuestro móvil tiene, el 5 tiene una muesca. Es muy sencillo, porque llega un momento en que tú te aprendes que encima del 5 está el 2, debajo del 5 está el 8, a la derecha tenemos el 6 y así sucesivamente. Lo que yo también pretendo hoy con esto es que sepamos qué hay, qué es lo que se puede hacer y que hay gente dispuesta que nos puede echar un cable de este tipo de letras. Tendréis que tener ese cuadradito, ¿vale? Es para movernos por el móvil de arriba abajo y de izquierda a derecha. En el centro podemos tener un botón que tiene que poner menú en algún momento y guardáis en la agenda del teléfono lo que se llama los contatos. Pues lo típico, nosotros, mamá, papá, casa, abuelo. Eso se llama agenda, ¿vale? Marcamos el número y ahora le damos al menú. Fijaros que pone guardar. Nunca habléis por teléfono con el cargador enchufado, la corriente. Es malo para ti. Los servicios de emergencia cogen el móvil de la persona que siempre buscan, pues dependiendo de quién sea, pues buscan padres, madres, casas. Si nosotros ponemos AA, AA significa avisar a. Si yo pongo AA marido, AA mujer, AA mamá, el primero de todo es el número que van a llamar si nos pasara algo. ¿Hay alguien que haya aprendido hoy algo nuevo?